El Instituto Nacional de Migración, en dos casos diferentes, rescata a 303 personas que ingresaron ilegalmente al país en una caja de tráiler, así como en un camión Thornton. Los indocumentados son originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y la India. En el primer caso, los migrantes eran transportados en condiciones de hacinamiento en cajas secas de unos camiones. El primer rescate se dio a la altura del kilómetro 150 de la carretera Orizaba-Puebla, esto derivado en un operativo de verificación, marcando el alto al conductor del camión Thornton, mismo que era seguido por los tripulantes que viajaban a bordo de una camioneta de color blanca. En este camión transportaban 107 personas, de ellas 37 adultas, 20 menores de edad no acompañados, 21 núcleos familiares integrados por 50 personas. Las niñas, los niños, adolescentes, así como los núcleos familiares fueron canalizados al DIF dándose parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor en el Estado de Veracruz, mientras que los adultos fueron enviados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. En este caso se llegó a detener a seis personas, las cuales fueron puestas ante la Fiscalía General de la República junto con las unidades. El tráiler fue abandonado con su carga humana en el ejido Fortín de las Flores del Estado de Veracruz. En la caja seca se encontró a 196 extranjeros, entre ellos se encontró a cinco adultos originarios de Guatemala y cinco más de la India, 19 menores de edad sin acompañante y 167 personas más conformados por 70 núcleos familiares. En este caso no hubo personas detenidas. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.